Todos los días deberían de ser días de la mujer, todos los días, todos los días. No, usted amanece como que es Rottweiler, es un mandeando a la mujer, no, no sea así, grato. El licenciado Guillermo Gallego con nosotros aquí, para poder abordar los temas de interés, hay bastantes temas, siempre que lo invitamos al licenciado, la entrevista nos cae como anillo en trompa de cuche, porque nos cae el pelo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Lo veo muy bien, muy bien. Es una noticia que realmente no compartimos. Justamente estamos a 17 días de cumplir un año. Un año, corregime. No, 17 días de tener casi un año dentro del gobierno del presidente Nayib Bukele sin homicidios en nuestro país. O sea, que sale la vuelta a 365 días, un año en total. Llevamos 317 o 340 días por ahí, pero tenemos casi ya, cumpliremos un año de no tener homicidios. La verdad que me cuesta entender el porqué de la alerta. Ellos tendrán mejor explicación, pero lo que yo sí puedo asegurar es que a partir de la implementación del régimen de excepción, el país ha cambiado y se ha convertido en uno de los países más seguros en este país, la mayor cantidad de personas detenidas extranjeras en este país son narcotraficantes que han sido capturados en aguas territoriales de nuestro país, colombianos, ecuatorianos y de ahí para abajo peruanos, si tú quieres. Entonces, pero no es que se capture aquí a gente extranjera solo por el hecho de ser extranjero. Fue muy evidente el caso de un ciudadano de los Estados Unidos. El gringo loco. El gringo loco, como se le conoció, que andaba amenazando, golpeando. No, hombre, ese era un atentado en la calle. Y realmente el detenerlo a él era haber salvado posiblemente la vida de algunos salvadoreños. No quiere decir que el que no visite venga a ser perseguido. Mira, José, yo recientemente fui a República Dominicana, hice un viaje en Copa de Santo Domingo a Panamá, Panamá-El Salvador. En Copa, en Panamá, tiene aviones que viajan a todo el mundo prácticamente, o a muchas partes del mundo. Pero a mí me impresionó la cantidad de personas de otros países extranjeras que venían para El Salvador, que abordaron en Panamá y venían a El Salvador, de diferentes nacionalidades. Uno no se deja de preguntar el por qué este tipo de alertas cuando realmente es cuando mejor estamos. Yo, al contrario, invito a todos aquellos que quieran venir a nuestro país que vengan con la mayor confianza del mundo, que se sientan seguros en nuestro país, que aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos, nuestras playas, nuestros volcanes, nuestros pueblos pintorescos. Hoy se puede ir a cualquier parte del país, lugares donde antes no se podía ir. Hoy se pueden visitar muy tranquilamente en familia. Así es que, pues tendrán ellos sus razones, pero realmente creo que está muy alejado de la realidad. Lo reconocería si antes del 27 de marzo del año pasado, pues ellos dieran este tipo de alertas cuando hubieron 62 personas asesinadas. Pero hoy, que vivimos en tiempos de paz, de tranquilidad, no. Y el régimen de excepción, como lo hemos dicho y se ha explicado, es únicamente para ser aplicable a terroristas, a pandilleros. Hemos reconocido también, y yo lo he hecho en muchos programas y lo he dicho, puede ser que exista algún mal procedimiento, una denuncia falsa, pero nada menos platicando con el fiscal, me dice, Guillermo, es una buena cantidad de personas que ya han salido libres, porque después de hacer todo un procedimiento, se determina. Y esto es así, en cualquier parte del mundo, una persona recobra su libertad después de que se ha determinado el que es libre. Esto no significa tampoco, como algunos lo proponían, que había que dárseles un reconocimiento o una indemnización económica por haber estado detenido. Esto no procede en ninguna parte del mundo. Procederá tal vez, como en otras partes, si a alguien se le condena a 40 años y después de 40 años con pruebas científicas se demuestra que era inocente, como se hace en otras partes, o cosas como el estilo. Pero nuestro país realmente goza de mucha seguridad. Nada menos, el día de ayer vino un equipo de la Liga de Estados Unidos, el equipo que representa la ciudad de Filadelfia, a un partido oficial contra el equipo Alianza Fútbol Club. Estaba lleno el estadio y no hubo ningún problema. Hoy se van a ir tranquilamente y no ha habido ningún problema. Como parte de la Conca Champions. Como parte de la Conca Champions. Pero bueno, nosotros no sabemos qué información puedan tener. Lo que sí podemos asegurar es que vivimos en paz y en tranquilidad y en seguridad. Vamos a comenzar quizás con la respuesta más inocente que podemos dar. Desconocimiento. Quizás ellos desconocen lo que aquí pasaba. Por supuesto que no desconocen. Porque el país era noticia mundial por la cantidad de muertos que había en todas partes de nuestro país. Por el accionar de las pandillas. Sí, éramos el país más violento. Éramos el país. Entonces, descartemos desconocimiento. Yo más creo que es interés de algunas instituciones, organizaciones, de querer volver a ver al país como estaba antes del régimen de sección. Y esos intereses de estas organizaciones que se pronuncian a favor de los pandilleros, tienen sus satélites. Como este señor Bailey, que por cierto es un tipo algo, pues sí, digamos, no muy cuerdo para mí realmente. Tienen parlantes resonantes. ¿Qué puedes esperar con el respeto que merece el pueblo de Colombia? ¿Qué puedes esperar de un guerrillero que no pudo hacer nada por policías que los estaban atacando y le evitó al ejército que rescatara a los policías? Pues puedes esperar una afinidad con este tipo de violencia generada por las pandillas. Porque él también generó violencia en Colombia. Digo con el respeto que se merece el pueblo de Colombia. Que son una gente tan cálida cuando uno va por allá. Seguramente no iré muy pronto porque pues está complicado el llegar por ahí con las declaraciones que esto es. Y estas organizaciones de derechos humanos, que detrás de ellos hay otro tipo de interés. Gente que podrá no estar de acuerdo con el presidente. Y la única manera de poder atacar al presidente, estas organizaciones, es a través, dizque, la violación de los derechos humanos. Entonces esas son cosas que realmente, solo el que no vive aquí. Y por supuesto que a nosotros nos interesa y el que internacionalmente se pueda reconocer este esfuerzo como un modelo muy bueno para terminar con la delincuencia. Pero afortunadamente tenemos también internacionalmente gente que nos apoya. Yo escuchaba que un senador o un congresista por ahí de Francia, en República Dominicana, yo te puedo asegurar que el presidente es un héroe en muchas partes del mundo. Pero al final de cuentas, José y amigos televidentes, lo que nos interesa es que el salvadoreño se sienta bien, que el salvadoreño esté bien, que no tenga miedo salir de su casa, que no hayan homicidios en este país. Hoy en marzo tenemos cuatro, cinco días consecutivos sin homicidios. Y si hay homicidios no son generados por las pandillas, es porque dos personas estaban tomando y una de ellas decidió agarrar un arma cortopunzante. Entonces, lo que nos debe de interesar es lo que piensa nuestra gente, lo que piensa el salvadoreño que salió huyendo de este país porque los terroristas pandilleros lo hicieron emigrar. Eso es lo que nos interesa. Hay muchos casos de eso. Estas personas reciben dinero de estas organizaciones internacionales y son personas que están aglutinadas en estas organizaciones que son en contra del presidente Bukele. Y la única manera que han visto aparentemente ellos para debilitarlo es atacando esto de los derechos humanos de los pandilleros. Pero los que estamos claros, la gran mayoría de salvadoreños, lo que sí sabemos es que lo que se ha detenido es apandillero. Hay muchas personas que han salido libres y que se les ha comprobado que no tienen ningún vínculo con las pandillas. Entonces, esto ya lo conocemos. Mira, a unos porque posiblemente esperaban en un momento y varios de ellos han apoyado la candidatura del presidente, pero enojados porque no fueron de diputados, de alcaldes, porque no les dieron un puesto aquí, otro puesto allá. Y al final ese resentimiento lo fueron acumulando, lo fueron acumulando y hoy se han organizado y cualquier cosa pues la utilizan para atacar al presidente o atacar lo que se está haciendo. Pero hay más personas, yo te digo, hay personas que no simpatizaban con el presidente Bukele, pero hoy simpatizan con él. ¿Y qué te dicen? Voy a votar por Bukele, porque está terminando con las pandillas. Porque ese era el problema, José, ese yo lo vuelvo, el problema más grande que teníamos. Y gracias a Dios lo estamos resolviendo. Muy bien. Bueno, mira, y voy a poner un ejemplo, tanto el presidente Bukele como mi persona, tuvimos que enfrentar los procesos de probidad por enriquecimiento ilícito en la anterior Corte Suprema de Justicia. Era todavía más. Ah, no, a mí me llevaba un odio, Cisne y Blanco, que eran gente que Arena había puesto, el otro doctor Florentín, el Rodolfo González y el otro. Y hicimos un esfuerzo, y pongo al presidente porque también el presidente al final, la misma Corte Suprema de Justicia, como en mi caso, declaró que no teníamos ningún enriquecimiento en nuestro patrimonio. Esto no es persecución política, es políticos que cometieron algún delito por el cual tienen que responder, independientemente que lo hayan hecho o no lo hayan hecho, será la justicia la que determine. Pero los primeros hallazgos se ha determinado que hay indicios, ¿verdad? Y como vuelvo a decir, esto nos pasa a nosotros en momentos duros. La verdad que es una situación bien dura, pero afortunadamente nosotros logramos desvirtuar todo el hallazgo que se había hecho con mucho dolo en ese momento. O sea que sí, en la sala anterior donde figuraban Florentín Meléndez, Rodolfo González, Belarmino Jaime, Cisne Blanco y todos ellos, había, creo usted, una intención de... Así como para el presidente. Y gracias a Dios logramos salir adelante. Al final se determinó que no teníamos ninguna responsabilidad y fuimos exonerados por la Corte Suprema de Justicia en su mayoría. Entonces quiere decir que Fuerza Solidaria cuando hace la convocatoria no era partido político. Entonces un partido político solo puede hacer convocatoria cuando es partido político. Esto es igual como cuando Nuevas Ideas hizo una convocatoria y no era partido político y no lo dejaron participar y el presidente termina participando con ganas. Si Fuerza Solidaria no era partido político cuando hace la convocatoria que el último día era el día 5, posterior a eso no pueden participar. Entonces los señores del Tribunal Supremo Electoral no pueden permitirles que participen. Claro, pueden después decir que es partido político, pero en esta elección no podrán participar si legalmente aplican la ley como debe de ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo retomamos el punto? Porque te lo decía ayer el magistrado Noel Orellana, que no eran partido político. Y solo podemos convocar a elección los partidos políticos legalmente constituidos. Y hasta el 5, hasta hoy, todavía siguen procesos, revisando impugnaciones, revisando procesos de Fuerza Solidaria. O sea que mientras no esté agotado todo el procedimiento no se puede decir que esté legalmente establecido. En cualquier lugar ellos no pueden aceptar la convocatoria a elecciones de Fuerza Solidaria, porque no eran partido político. Y solo los partidos políticos. Y ya finalizó. Ahora, ¿lo pueden declarar partido político? Más mi entender, mi saber y lo que se apega a la ley, ellos no pudieran participar en esta elección. Si hacen otra cosa, pues ellos sabrán por qué lo están haciendo. Ellos tendrán que responder en su momento. No soy yo el que va a responder y ellos tendrán que decirlo. Pero legalmente, él te lo dijo ayer. Él te lo dijo ayer. Que solo eran dos y de que Fuerza Solidaria todavía... Sí, sí, porque dentro de los que me mencionó, que están legalmente autorizados para la competencia electoral, no estaba Fuerza Solidaria. Entonces, no pueden torcer la ley. No pueden torcer la ley. Y yo creo que ahí, pues ellos conocen mejor que yo la ley y tendrían que... Pues pueden seguir el procedimiento, lo autorizan y se quedan para la próxima. Pero esa es la realidad. Eso es lo que debe de hacerse, hablando pues de este partido en particular. O sea, hoy por hoy somos 12. Y la convocatoria de ellos no vale, no existe. Porque el día 5, que era el último día, ellos no estaban constituidos como partido. Gracias, diputado. Bueno, gracias. Bendiciones. Y no les des. El fin, Tomás, chiquito. Van a ir haciendo memes, hombre. Gracias. 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 Gracias.